Entérate con Lesslie, somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.entérateconleslie.com Síguenos a través de nuestras redes sociales Entérate con Lesslie. ¿Cuál es tu percepción de todo lo que estamos viviendo en las últimas horas que además está cambiando permanentemente? Buenas noches Luis Felipe, un gusto estar contigo otra vez. Bueno, sí, lamentablemente las cosas están cambiando cada hora y digo lamentablemente porque están cambiando para peor. Al clima tenso que estamos viviendo desde el domingo, desde que se conocieron los primeros resultados. Hasta el día de hoy, cada día, cada hora están cambiando las situaciones y lo lamentable es que en las últimas horas sea para peor, no para mejor. Este último intento de Fuerza Popular y Geico Fujimori de manchar el proceso, porque hay que decirlo exactamente. Por supuesto que no le hace daño para nada a ella en cuanto a su imagen, su acción personal y mucho menos como el partido, sino que también precisamente genera muchos ánimos, ¿no? Caldea el candiente y la gente sabe que en realidad no se está queriendo ejercer un derecho, que todo el mundo lo tiene, sino lo que está queriendo es en realidad tumbar una cantidad de votos que le son favorables al otro candidato, Castillo. Entonces, este tipo de situaciones yo creo que llama la atención y llama la atención también cómo se está llevando de encuentro a la reputación de mucha gente, inclusive del gremio de abogados. Obviamente que no todos están metidos en esta situación, pero la gente, la población generaliza y habla de los abogados. Y esto, por supuesto, es lamentable, este panorama que estamos viviendo ahora en el 2021. Ahora, tú eres experto, Miguel, en marketing electoral. Y acá quiero hacerte dos preguntas desde el punto de vista de tu experiencia, tal cual como marketing. ¿Por qué, en caso de que pierda Keiko Fujimori, la pregunta es, ¿por qué crees que pierde Keiko en términos de marketing electoral? A ver, la estrategia de Keiko Fujimori desde el 11 de abril, que se corrupció en los resultados de la primera vuelta, ha sido variante, ha sido múltiple. Han ido renovando y cambiando las estrategias sobre la marcha. Un punto importante, un quiebre importante en su campaña fue el pasar del partido de fuerza popular del color naranja de Keiko Fujimori y voltearlo hacia lo que ella representa es la libertad, la democracia, la paz del país. De hecho, la utilización de la camiseta de la selección, yo creo que fue una pésima jugada desde el punto de vista electoral, sabía ella la carga pesada que traía el apellido Fujimori y fuerza popular y por supuesto trató de desvincularse. Lo cual desde el lado marquetero, digamos que es adecuado, lo inadecuado fue apropiarse de un símbolo de identidad, no digo de identidad pata, cinco, dos, cuatro, porque no lo es, sino de identidad de la población y comenzar a trabajar inclusive sobre la base de mensajes de nieve. Y eso yo también creo que fue equivocado porque en una población que le ha perdido el miedo a muchas cosas en este último año y medio, jugarle ahora con el terrorismo, con el terruqueo, con el socialismo, con el comunismo de Venezuela, de Cuba, no tuvo efecto. La gente le perdió el miedo al COVID para empezar, le perdió el miedo a la represión, a la policía, recordemos también cómo Marimarca el año pasado, las marchas. Por lo tanto, el jugar con este miedo, yo creo que fue equivocado y además que desde mi punto de vista, toda la estrategia de Fujimori fue pensando desde Lima, pensando en Lima, creyendo que todo el país es como Lima y estaba completamente equivocado. Entonces yo creo que ese fue el gran error, el enfoque, el utilizar mensajes inadecuados y sobre todo no conectarse con la gente. Ella en realidad lo que hizo fue atacar todo el tiempo Castillo, pero ella no se mostró como una alternativa, no dio la respuesta por qué tengo que votar por ti, sino que lo que ella buscaba era instalar en la gente, por qué no tengo que votar por el otro. Entonces yo creo que ese fue quizás de los grandes errores que cometió en la campaña en la segunda vuelta. Te hago la pregunta ahora por el otro lado, desde el punto de vista también del marketing electoral, ¿por qué crees que Castillo, a pesar de todos los ataques que tuvo? Bueno, había una diferencia a principio de la segunda vuelta, de unos 20 puntos más o menos, que se fue disminuyendo justamente por lo que tú decías, pero ¿cuál fue el éxito de Castillo en términos de marketing electoral? En el caso de Castillo, desde mi punto de vista, curiosamente le jugó a favor sin experiencia. Era claro que Castillo no tenía un equipo que lo asesorara, no tenía un equipo de campaña articulado, no tenía asesores, era evidente que no lo tenía, y de hecho fue la gran sorpresa de haber llegado a la segunda vuelta, pero llegó precisamente porque él atendió o hizo campaña en aquellos sectores donde los otros candidatos les atendieron, donde no llegaron los otros candidatos. Todos se concentraron en Lima, como Lima tiene un tercio de la población electoral, descuidaron a los otros dos tercios creyendo que Lima manda y jala votos, y eso hace tiempo que ya no es así. Entonces, él aprovechó esa situación y él hizo campaña, pues, literalmente con el boca a boca, ¿no? Estoy visitando los pueblitos, estoy yendo en los Andes sin mucha paraphernalia. Había redes sociales, pero de una manera muy básica, mientras que Lima se concentraba en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en todo, pensando, pues, que todo el país estaba conectado con eso. Y eso yo creo que le jugó a favor para llegar a la segunda vuelta. Ahora, a partir de la segunda vuelta, por supuesto, sí se requería una maquinaria, una estrategia, un equipo que lo acompañara para generar una estrategia completamente distinta, porque ya estamos hablando del país y de tratar de jalar el 50% más de uno de los votos. Pero en ese sentido, su experiencia, el simplemente dejar pasar, el simplemente estar haciendo más de lo mismo, hizo que la gente, entonces, se concentrara a él como la alternativa de por qué no votar por Tico Fujimori. Yo creo que los votantes de Castillo no son porque creen en Castillo, porque están de acuerdo con su plan de gobierno que no lo tiene todavía, porque están de acuerdo con lo que plantea, porque lo que plantea es muy vago, sino que votan por Castillo porque no quiero que suba Fujimori. O sea, él concentró el voto antifujimorista de una manera agresiva. De hecho, en las encuestas de primera vuelta, el antifujimorismo se contabilizó en 85%, lo cual tenía relación con el 15% que sacó ella de voto. Entonces, él la tuvo, digamos, fácil desde el punto de vista que ya tenía un 85% de gente que probablemente no iba a votar por Keiko o que estaba en contra de Keiko y que él se convirtiera en esa alternativa. Ahora, en la medida de la campaña, por supuesto, tuvo que hacer algunas cosas, las hizo muy pocas. Hay muestras gráficas de campaña en redes que fueron, digamos, no tan visibles como la campaña de Fujimori, pero fueron muy buenas, por cierto. Desde el punto de vista de creatividad, de diseño, me parecieron muy interesantes. Creo que va a ser motivo de estudio a nivel comunicacional. Y como te digo, no es que todo el mundo se impactó, pero fueron piezas muy interesantes. Quizás no tuvieron la misma divulgación que los otros porque no tenía fondos, no tenía capitales tan grandes como el caso de Keiko Fujimori. Y en el caso de él, finalmente, es eso, ¿no? Representa lo que no quiero. Entonces, yo voto por él. Es el famoso voto en contra, el mal menor, que en este caso sería el desastre menor, porque tampoco sabemos qué va a pasar con Castillo, que resulta ser ley. Ahora, es interesante lo que tú mencionas, porque si bien es cierto que Keiko Fujimori tuvo un apoyo casi total de los medios de prensa, y estamos viendo los escándalos que están saliendo a través del grupo El Comercio, etcétera. Castillo no tuvo ese exceso, y Castillo sí tuvo, como tú bien dices, una campaña bastante original. Incluso él usó mucho el tema de nuestra serranía, de nuestro campo, de nuestras canciones, que dentro del sentimiento peruano impacta muchísimo, ¿no? Recordemos que Lima no es, ya no es la ciudad de los limeños, es la ciudad de los serranos, la ciudad de los selváticos, y creo que eso también influyó, porque en Lima ha habido un voto escondido bastante importante para Castillo. Sin embargo, la campaña de Castillo en sí no ha sido tanto en Lima. ¿Tú crees que si Castillo hubiese tenido un poquito más de apoyo de los medios de comunicación, hubiese ganado, en caso de que gane, más ampliamente? Yo creo que es difícil imaginarse medios, en este momento imaginarse medios objetivos, y es también lamentable eso, ¿no? Porque entonces ya quedó instalado en la mente de la población, independientemente por quién haya votado, ha quedado clarísimo que los medios no fueron objetivos, que fueron parcializados, que siempre estuvieron a favor de Keiko Fujimori, es más, hasta ahora, hasta ahora, en esta última etapa, en estos últimos sucesos, en las últimas horas, los siguen apoyando a Keiko Fujimori. Entonces, la reputación de los medios ha sido bastante golpeada. Como te decía, me cuesta imaginarme a los medios apoyando a Castillo, sin embargo, él hizo lo contrario que hizo Fujimori. ¿Cómo Fujimori se concentró en ese tercio de los votos que tenía Lima? Él se concentró en los otros dos tercios, en lo que es el resto del país. Ahí es donde estaba su fuerte. Y, como dices, el voto escondido de Lima no necesitaba tener un impulso. Al contrario, yo creo que ahí, en Lima sí hubo mucho de ese voto escondido. Otros lo llaman el voto vergüenza, que cuando te encuestan no dices por quién vas a votar. E inclusive, yo alguna vez lo dije como broma, pero yo creo que también es en serio lo que ha pasado. Cuando comenzaron, en esta última semana antes de la votación, a inculcar para que voten las personas de tercera edad, yo creo que ahí se jugó en contra. Yo creo que eso fue un boomerang, porque hubo mucha gente en la tercera edad que votó por Castillo. Ah, ¿así? Sí. Pues yo te digo, hay cosas que se hicieron muy alocadamente en el caso de Fujimori. En la última semana se dieron muchas cosas. Ya habrá momento para hacer un recuento de todos los errores y horrores que se cometieron en la campaña. Sin embargo, Castillo, como te digo, es una campaña muy básica, muy elemental. Pero recogió el sentimiento de lo que representa Fujimori, el sentimiento en contra de Fujimori. Ahora, él ha tenido que aterrizar muchas cosas, ha tenido que moderarse. Su gran debilidad eran los mítines, porque cuando él salía a hablar decía muchas cosas, muchas de ellas sandeces literalmente, cosas que no se podían hacer. Pero ya en el debate se vio a un castillo mucho más moderado, mucho más calmado, diciendo cosas específicas que le habían puesto entonces en el libreto, porque tenía que ser ya, estaba viéndolo todo el país. Ahora esa etapa va a tener que profundizarse. Ahora, de resultar electo, va a tener que reunirse de mayor cantidad de gente, de profesionales, de equipos, de aterrizar esto y entender qué cosas no se pueden hacer, qué cosas son imposibles de hacer y qué cosas, bueno, se pueden avanzar en algo, pero tener en cuenta que tú no puedes simplemente patear la mesa y tener un nuevo ordenamiento en la República, porque no es así. Entonces, va a haber una etapa, insisto, de resultar electo, confirmarse la tendencia, en el que va a tener que suavizarse aún más. Y eso yo creo que se va a reflejar también en el estado de ánimo de la gente. Y para terminar, mi querido Miguel, que el tiempo es oro, en caso salga electo Castillo, ¿cuál crees tú que va a ser el comportamiento de esta prensa mayoritaria que apoyó a Keiko Fukumori? Porque si continúan con esa posición contra Castillo, realmente va a ser bien complicado para Castillo poder gobernar tranquilamente. Va a tener un congreso en contra, está teniendo a casi la mitad del país en contra, dependiendo de la situación de Keiko va a tener a una lideresa política muy en contra, porque vemos que Keiko no ha cambiado, digamos, sigue siendo la persona que nunca va a aceptar que sea derrotada. Pero los medios de prensa juegan un papel importante. ¿Qué crees tú que puede pasar con los medios de prensa en caso gane Castillo y cuál va a ser su comportamiento? Yo esperaría que si tienen un comportamiento inteligente, cambien radicalmente su actitud. Es decir, ya confirmado de ser electo Castillo y confirmado por el Programa Nacional de Elecciones, yo esperaría que reconozcan, que saluden y que se pongan a trabajar por el fin del país. No quisieran haciendo la campaña a un cadáver en ese momento, porque sería totalmente absurdo. La reputación de los medios está bastante golpeada, la credibilidad está por los suelos. Así que seguir insistiendo en un ataque continuado ahora a un posible presidente electo sería totalmente absurdo. Yo lo tomaría ya no como una estrategia, sino como una provocación, para que entonces el nuevo presidente tome medidas contra los medios. Pero no porque quiera, no sé, acabar con la libertad de expresión o alguna de esas cosas, sino simplemente por un tema de ética. Porque también recordemos que a nivel institucional no tenemos mucho control. Concorte B es una institución, por ejemplo, que hace muchas declaraciones, sus panificaciones son declarativas, pero no tienen vinculación. O sea, el medio lo puede escuchar y dice, ah, ok, muchas gracias, pero yo sigo con lo mismo. Entonces, ahí obligaría a que el Estado, no el presidente de la República, que el Estado ajuste tuercas donde haya que ajustar. Porque entonces no estaríamos entre medios de comunicación, sino entre medios desestabilizadores. Ahora, lamentablemente, afortunadamente, tenemos también un contrapeso. Yo creo que han salido fortalecidos en esta situación, en esta campaña, los medios alternativos, los portales independientes. Hay periodistas que tienen también sus manifestaciones, canales, por internet, online. Y yo creo que han salido fortalecidos en esta crisis. Y yo creo que ese es bueno, porque entonces ahí, solito, los medios están quitando el poder que han tenido siempre en el mercado empresarial. Claro. Pues, Miguel, te agradezco muchísimo por tu participación, en verdad, tus conocimientos en todo este tema electoral, marketing, comunicacional. Nos va a servir especialmente para todos nuestros televidentes, para que saquen sus propias conclusiones. Así que te agradezco un montón y muchísimas gracias, Miguel, por esta oportunidad. Y será hasta la próxima. A ti, Luis Felito. Un gran abrazo. Igualmente. Gracias. A ti, Luis Felito. Un gran abrazo. A ti, Luis Felito. Un gran abrazo. A ti, Luis Felito. Un gran abrazo. A ti, Luis Felito. Un gran abrazo.